Mi mamá y mi papá y mi papi están ganando un yogur, pero yo y Noa estamos jugando uno. Mira, uno. ¿Yogur? Sí. No es verdad. Está tramposo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Saluda mi amor! ¡Hola! ¡Saluda a Camila y Noa! ¡Hola! Amigos, estaba yo bien a gusto aquí. Carla estaba limpiando la cocina. Y como ella estaba limpiando y me vio sentado, dijo, mi amor, en unos días tenemos que limpiar la sala. Eso era como una indirecta, como, limpia la sala, ¿no? Y ni modo, pues como manda la jefa, me voy a poner a limpiar. Los Rami Orozco, 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 los Rami Orozco. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú le aprietas y por aquí echa agua con una solución que es para, como tipo jabón, pero desinfectante también. Entonces le tallas, le tallas y ya después sin apretarle, le haces así y esto succiona toda el agua, toda el agua sucia. Entonces aquí se va viniendo, aquí está el agua limpia y aquí va el agua sucia. La agua limpia y aquí se ve un poquito el agua sucia, toda sucia y se no va. Noa se está ayudando. ¿Y tú, Camila? Nada. Nada. Viendo la tele, ¿verdad? Y mi trabajo es tener que trapear alrededor de los sofás donde le está dando Ricardo. Se tira mucha agua. Porque él como le está dando así, salpica todo alrededor y entonces no me gusta cuando salpica y luego se seca y se ven todas las gotitas de agua. Entonces ese es mi trabajo por ahorita. Yo aspiré los sofás antes de que él empezara con la máquina y pienso que también van a ser los cuatro sofás y unos de los escalones porque se ensucian bastante los escalones. Les voy a enseñar. Vean, estas son nuestras escaleras. Los primeros, yo diría como dos o tres escalones, son los que se ensucian más. Vean, porque el güero se sube con sus zapatos, ¿verdad? A veces. Ajá, bueno. No nomás por eso, sino que ellos se sientan aquí. Siéntate, ¿no? Siéntate ahí. Ellos se sientan allí y luego ponen su pie aquí para amarrarse el zapato o allí o en el segundo. Y por eso es que normalmente los primeros dos o tres escalones son los que siempre se ensucian más. Entonces creo que nomás esos van a ser. Los demás hasta ahorita no están tan sucios. Entonces le dije a Ricardo, ¿sabes qué? Nomás los primeros tres, ya con eso yo pienso que está bien. Normalmente casi siempre nos quitamos nosotros los zapatos antes de subir porque tratamos de cuidar las cosas. Porque pues, ya saben, salen caras. Mi amor, Camila estaba haciendo hoy en la mañana un TikTok y lo acaba de subir a su TikTok que se llama Camila LRO. Noa no ha subido desde hace dos días, pero también tiene unos muy buenos. Él se llama Noa LRO. Y nosotros, yo subí uno en la mañana, en el de nosotros. ¿Cómo se llama, mi amor? Se llama Los Rami Orozco. Diles, Camila, síganos, por favor. ¡Síganos! Síganos, porque Camila ya se la puede pasar horas haciendo TikToks. Pero es buenísima, porque aprende, o sea, está viendo los bailes y se los aprende así. Y yo, no hombre, yo me puedo tardar días y días y de todas maneras no me salen bien. Salgo toda sin ritmo, toda pieza y a ella le sale súper fácil. Pero bueno, ya eso, esto ya fue señal de que ya hablaste mucho, voy a seguir trabajando. Así que ahorita le sigo grabando, amigos. ¡Me voy a ampliar! Ricardo, ya había empezado con este, entonces no pudieron ver muy bien cómo estaba de sucio. Pero les voy a enseñar este, que en verdad no sé ni cuándo se ensució o con qué, pero aquí se pueden ver, vean. Las manchitas, aquí, acá, acá, dice Noa que Camila. ¿Tú la vistes, güero? ¿Tú la vistes? Yo también, mira, ¿quién tiene los pies arriba? No, tú no la vistes, luego, luego, para que regañemos a Camila. Ok, mi amor, a ver. Ok, pero vean, así, así está este. Este de acá nomás tiene una manchita, vean. Por aquí, esta es la única. Dice que él lo quiere hacer. Tiene que estar más abajo, güero. Todo, todo, dale, aquí con mucho agua. Dale aquí, mi amor. Vean que sucio estaba. Esta es la agua limpia, que se ve clarita. Y ya después de que lo limpias, se pasa aquí lo sucio y vean que es sucio. Estábamos sentados en esta suciedad, mi amor. Imagínate, oh my gosh, ya que lo ves, como que dices, eww, así como Noa, ¿no? Sí, pero bueno, ya que lo limpies. Ya ves, lo bueno que te dije. Lo bueno es que tienes un esposo que le hace a todo, mi amor. Si no, si no, ya sabes cómo te va, ¿eh? Ah, no te creas. Ya lo habías cambiado. No, no te creas. Sí, ya habíamos dicho, mi amor, que lo teníamos que hacer. Y como yo te dije, te dije, lo tenemos que hacer en unos días, ¿sí o no? Pero como tú eres bien desesperado, dijiste, pues de una vez. Nomás me descuido un ratito. Y estos niños, en verdad, yo no sé dónde sacan tantas locuras. ¿Qué es lo que estabas haciendo, Noa? Vean lo que estaba haciendo. Se estaba bajando por ahí. Que ese es nuestro elevador. ¿Lo pueden creer? Ay, 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 estos niños, de veras. Yo pienso que la cuarentena nos está afectando a todos, ¿verdad? Incluyendo a los niños. ¿A ti? ¿A mí? ¿A ti? Pues, ¿qué? A mí me está afectando la gordura porque estamos comiendo mucho. Sí, yo pienso que eso sí a todos. A pesar de que hacemos nuestro ejercicio. Imagínense, si no hiciéramos ejercicio, ¿cómo estuviéramos? No, hombre, yo pienso que... Sí, lo doble. Bueno, no lo doble, pero lo doble de lo que ya hemos subido, bastante. Ya nos bañamos y nos íbamos a dormir, pero Camila y Noa dijeron que se quieren dormir acá. Nunca se han dormido en esta sala donde hacen su tarea y decidieron que se quieren dormir aquí, mi amor. ¿Tú qué opinas? ¿Que se duerman aquí? Pues, si ellos quieren aquí, que se duerman. Normalmente cuando Camila tiene sus pijamadas con sus amigas, aquí es donde ellos se duermen. Y dice que se quieren dormir aquí, porque ¿qué es lo que quieres hacer, Camila? Es que ganamos como snacks, tenemos puzzles, como cramps, podemos hacer más fortune tellers. Y yo pensé como podemos hacer un fork, como un fork allá. Como... A ver, enséñales para que te entiendan. Veanme. Yo pensé que lo hago así. Pero luego, ¿dónde se van a dormir? No, nos vamos a dormir aquí, aquí o allá. Con el colchón allá. Con los dos colchones, mi amor. Dame los colchones. Vente, vamos a acomodarlos. A mí se me hace que para acá, chinga. ¿Para acá? Ok, acomódalo, Camila. Ayúdale, Noa, Camila. Ya tejimos las cubitas, ahora sí a ponérselas. ¿O da, tú también quieres ayudar? Más para acá, porque hasta allá va la almohada. Háganla más para abajo. Ahí sí. Noa, ve por las almohadas, córrele, mi amor. ¿No? No, porque le da miedo a Noa. No, no le da miedo. Corre, güero, ve por las almohadas. ¿De qué lado te quieres acostar tú? ¿Cuál? Es para el lado. Güechoel, apúrate, escoge. Ah, ya. Ok, entonces esta va a ser para él. Y pues ni modo yo voy a tener... Esta cobija va a ser para ti, güero. Ten, güero. ¿Qué más vas a traer? Las almohadas. Noa, no, no sé. Sí, ahí de ese lado. Camila de la otra vez. Y vean el cochinero acá. Así es como tienen el espacio Camila y Noa. No siempre está todo en orden. Ya pueden ver, a veces está un desorden. Y aquí todavía tenemos, vean nuestro esquillo, aunque nos duró muy poquito tiempo. Sí, porque ya les mandan tarea. Sí, entonces ya. De todas maneras, aunque les mandan tarea, mi amor, o sea, la pueden hacer al horario. Pero yo ya los dejo que ellos lo hagan. Y si no, pues ya, entonces los regaño y ya los mando a que lo hagan. Ah, Camila ya... ¿Y eso qué es, Noa? ¿Qué es eso, Noa? ¿La virgencita? ¿Para que los cuide? Sí, ok. Vean. Yo voy a cerrarle acá. Noa se trajo cuatro virgencitas para que lo cuide en la noche, ¿verdad, güero? Ok, pues acuéstense, ¿cómo van a estar? Uno. ¿Vas a traer el uno también? ¿Puedo jugar, mamá? ¿Qué más? ¿Cómo puedo? ¿Puedo jugar afuera? ¿Mande, mi amor? Podemos estar en los gorros también. Tenemos snacks. A ver. Snacks. ¿Golosinas? Ponos acá a la mesa. Eso sí, yo pienso fue idea de Camila. A ver, ¿qué traes ahí, mi amor? Dinos qué traes, mi amor. ¿Cómo mandarinas? ¿Cómo se llama? Estas son, este... Galletas marías. Galletas marías. ¿Qué más? Camila. Gomitas. Gomitas, dulcecitos. A ver, a ver. ¿Todo eso traes, Camila? Dulces. Dios mío, más se van a dormir. Manzana. Manzana, por si les da hambre. Mandarina, mandarina. Manzana. Galletas. Galletas. Breads. ¿Otra lámpara? ¿Chocolates? Sí. ¿Y en esa botella qué hay? Agua. ¿Agua? Ahí pon todo en la mesa. Ándale. Ahí así. Ahí saca toda tu comida. Mira. Mira el agua de no. Miren qué poche aquí. Oh, se van a lavar los dientes después de comer. Ya. Ok, entonces les vamos a apagar la luz. Y, Noah, ¿dónde está tu lámpara? Aquí nomás hay una. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde la dejaste? ¿La trajiste? Ahí está. A ver, apaga la luz para ver cómo se ve. A ver. Prenda la luz. Ah, se ve bien. Sí, no es tonte. Hace cuenta que están encampando. Como si estuvieran. Prenda la luz. Ándale esa, Noah. Ponla ahí en la mesa. Como cuando vamos camping. Así normalmente está. Se ve bien. Perfect. Ya ves. Bueno, no, no. ¿Te tiene que ver, Camila? ¿De verdad? Porque Camila es la que... Ella es la que estaba más emocionada con esto. Y Noah al principio decía que sí. Pero ahorita ya que se empezó a hacer ya más noche, como que sí estaba dudando. Como, ay, no sé. Camila, ándale, Noah, vamos. Yo ya tengo todo planeado, todo lo que vamos a hacer. Y Noah como que sí, como que no. Entonces por eso es que dije, mira, con la luz. No te tiene por qué dar miedo. ¿Verdad? Mi mamá y mi papá y mi papá están ganando el yogur. Pero yo y Noah estamos jugando uno. Mira. Uno. ¿Yo voy? ¿Ya? Ah. No es verdad. ¿Está tramposo? No. Estábamos jugando uno. Y Noah dijo que tengo que comer cuatro con la carta. Tramposo. ¿Qué piensa? ¿Tramposo o no? ¿Está tramposo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah. Comenta. Estamos... Ah. No van a ponerme en mis cartas, pero ustedes sí. Nomás poquillo. Noah, ¿tú no tienes sueño? No tengo sueño. No quiero dormir. Yo ya tengo sueño. Yo ya me quiero dormir, Noah. ¿Tú? Ya me quiero. ¿Sí? Ya nos vemos al dormir, entonces. Bye. Bye. Los Rami Orozco. 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 y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan, nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unitos, esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar, el más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda, y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida, y ahora llego el número de la reina, carla de amor, carla de amor, carla de amor, amigos, yo soy Ricardo Ramírez, no olviden suscribirse, regalanos un like, y nos vemos el próximo video, los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.